Somos Foodmas, tu canal. Dio el lío del área de Boca, la va dominando ahora Juan Ramírez, metiendo Ramírez, corriendo esa pelota, Pabriasco, la aguanta Pabriasco, le queda Ramírez, el centro de Pabobu, Pabriasco, se pasan todos sus fíferos, porque toca Boca con Ramírez, jugando atrás Ramírez para Sández, Sández, Ramírez, es lo que marca el reloj, amigos del fútbol, Boca y River están 0 a 0, sufriendo, gozando, el superclásico del fútbol argentino, en la pantalla. Como juegan ambos, más cómodo Boca, o más cercano a lo que habrá. Y Boca va a los tumbos, pero va presionado. Hasta aquí, si mal no recuerdo, Ariel, ningún remate al arco. La recupera Pabón para Boca, se manda Ramírez, lo va esperando en la izquierda, al zurdo Sández, se busca Pabriasco. La baja para Ramírez, Pabriasco, Ramírez, lo marcaba Rolón. Y en falta no pasó nada, ataca Boca ahora con la... ¡Upa, falta! Claro, agarrón de camiseta. Buen intento, buena gafón corteza y tiro libre para Boca. Viene el centro de Ramírez sobre el área, saca de cabeza a Nozuculini. Busca Álvarez, con el remés del pie derecho, alcanzaba a desviarla Álvarez. La recupera Ramírez para Boca, se manda Ramírez, se corteo. Y va de la momentación, correcto, Luzto. Saca Montiel. Después lo tuvo Suculini. Buen enganche de Álvarez, esta del área, Julián Álvarez. Ya a la contra de Boca con Ramírez. Lo llevó por delante, lo alcanzó a desviar. Montiel, con todo de la cruz. Presionaba el punto González. El único amonestado que estaba vestido en Boca. Recupira Ramírez y Chacu. Vendrá la pelota pinchada, el segundo palo para Izquierdoz. Está habilitado, Izquierdoz, la mano Izquierdoz. A Canchineri. Y pega con todo Ramírez, saca y de venta. Casco, en su primera intervención de la noche, Milton Casco. La pelota es de Boca. La perdía Ramírez, la recupera de la cruz. Le va a quedar a Pavón. La baja Pavón para Juan Ramírez. Le puede pegar Ramírez. Se mete en el área. Ramírez no le quedó nunca. En algún momento. Largo de Casco para River. La vuelve a tomar para Boca Ramírez. Arranca el zurdo Ramírez. Este es... Sández. De la cruz. Limpio, quite de Ramírez. Respuesta de Boca. A ver qué hace Juancito. Va Ramírez, va. Le marca el pase Breasco antes viene para Sández. Exigido a Boca. Le muestran sed y se va. Sández, el lateral. Le escapa la pelota. Se enoja el pibe. No es Sández, eh. Sí, señor. Enso Pérez. Ve, ahí es Juan Ramírez con todo abajo. Se calienta el partido. Zucculini. ¿Va a ser amonestado? Sí. Otro más. Son los que están haciendo el precompetitivo. El taco de Ramírez. Para Adela. Y lo corta el pase. De evolución de gentilezas. Y la pelota de Boca con Juan Ramírez. El pase para el perfectamente habilitado. Briasco no va a llegar. Weygan y Alan Varela fueron llamados. Con Tineri. Ya es de Boca. Ramírez. Corta. La baja. De la cruz. Espacio. Los amonestados de River. Porque se calentó el partido. Recupera a Juan Ramírez. Falta desde atrás. Comete la infracción. Brainer Romero. Y a propósito de amonestaciones. La parte. Eso duró 7 y 8 minutos. Mete Enso Pérez. Casi comete infracción. Allí va Juan Ramírez. La tira. La corre. La alcanza. Le pica Pavón. La abre sobre la presencia de Agustín Sández. Marco Rojo. Ramírez. Vivos. Con este empate nos vamos a los penales. Para ver quién sigue en esta Copa Argentina. Infracción. Ramírez. De Ramírez. De Juan. Contra de la cruz. Lo van a volar a estar. Al mundo. Cardona. Viene para Ramírez. Apunte y dispara de zurda. Péguele Ramírez. Péguele. Demaró una eternidad. En un nuevo superclásico del fútbol. Que bien hizo Carrascal. Metió el pase filtrado. Carrascal quedó corto. Recupera Ramírez. Y es respuesta de Boca. Pica Pavón. Pica Pavón. En Chileri. Y da corto el pase. Obando. Espacio. Para la acción. Ramírez. Que bien la hizo. Pero que bueno el corte. Nunca le quedaba. A Cardona. Que tenía esa intención. Armani. Con esta tensa virada de Ramírez. Va por el segundo. Ramírez. Ramírez. Así.